hola qué tal buen día espero que se encuentren muy bien les comento el día de hoy voy a explicarles que nuevamente apareció gemini exchange pero tomando otro canal y haciéndose pasar que ellos son los de la compañía es un sistema que ya no tienen muy validado y lo van a estar aplicando y aplicando y aplicando y en este caso este canal no lo conozco pero su canal no por ejemplo aquí podemos darnos cuenta que vamos a entrar aquí por lo mismo lo mismo que le ocurrió a fredewall lo podemos ver aquí el canal tiene 145 mil suscriptores no tiene vídeos pero este canal no es no es de ellos es lo hackearon como lo que ya venimos observando aquí podemos ver que todo esto lo eliminaron la comunidad apenas están los detalles los canales más información es no sé de qué sea el tipo de canal pero también cayó en este tipo de sistema de método de hackeo y se pueden dar cuenta estaba vamos a cargarlo nuevamente y la misma creo que ha terminado en el streaming no está en directo correcto está en directo y se pueden dar cuenta que sigue igual lo mismo te hacen pasar por la exchange que en realidad si existe la que tiene reputación gemini pero le ponen gemini exchange y te da la misma lo mismo lo mismo el se acuerdan que le decía de la tele grab php y lo que aquí sí es importante a tomar en cuenta es de qué esto aquí es más probable que se pueda concretar las estafas ya que la segmentación que tiene es un canal de eeuu entonces su idioma es en inglés pero no sé si la comunidad de él está receptiva en temas de cripto eso es lo importante porque les hago un llamado con respecto a esto es de que esta estafa ya es fácil de identificar y detectar pero es un problema que se está haciendo más fuerte en youtube entonces un ejemplo aquí vamos a dar pausa ya no tiene lo mismo tiene lo mismo esto es de el dueño del canal y pues tech road probablemente sea consulta de precios y probablemente sea no sé la verdad cómo se llama el canal antes de ser hackeado pero es algo que ya se está presentando y youtube tiene que ver la manera de cómo controlar eso porque les comento la segmentación es muy importante miren este canal es de trading latino un canal que a mí me gusta para ver con respecto a temas de análisis en temas de cripto monedas este es en español pero así hay muchos canales enfocados al tema de cripto monedas aquí a esto me refiero que es una segmentación específica y aquí es un más peligroso y es más posible que se concrete es las estafas porque estos canales tienen una segmentación específica aquí las personas que se encuentran consumiendo este contenido sabe manejar una cada una exchange saben transferir dinero saber hacer nada aprendiendo de trading o sea su alimentación también puede ser que que fácilmente identifique cuando es estafa o no porque están más relacionados a esto entonces indirectamente aprenden a cómo detectar estafas como lo que les comenté anteriormente entonces es es tener cuidado como lo de aquí que me sigue apareciendo es cosa curiosa que los sábados no sé si ya tiene tiempo esto pero los sábados se esté presentando este tipo de si de manera de atacar muy bien entonces espero que les guste les pide disculpas voy a seguir subiendo información y usted sabe que cuando analizó algo me enfoco hasta encontrar cosas y tratar de concretar y si concretar un proceso y todavía le falta mucha información con este en este caso en específico pero las personas que han pedido con respecto a análisis de empresas de negocios virtuales cuál es la opinión con respecto a mí de bitcoin para mí en conclusión bitcoin está súper inflado todas las criptodivisas yo no invertiría yo no estoy fuera de todo lo que tenga que ver con activos de criptomonedas se me hacen completamente infladas yo estaba cuando estaban 10 mil a 13 mil dólares por el cripto moneda cuando vi que esto no es que pues salgo en ganancia pero me salgo vendo en ganancia me salgo y no prefiero esperarme también ese tipo de información les voy a dejar a links de una análisis de una empresa que hice no lo quiero hacer todavía público ese vídeo porque la empresa es una semilla no quiero que por culpa de mi vídeo pues pueda que puedan sentir como que los estoy agrediendo porque solamente es mi crítica y análisis y apenas está empezando en youtube ese negocio para mí todos los negocios tienen riesgo y este negocio tiene riesgo entonces lo voy a poner solamente de forma oculta abajo de este vídeo para que lo vean a las personas que les gusta los análisis que estoy dando pero y voy a seguir continuando realizando estos vídeos realizando los vídeos de excel y agregando más contenido porque hay una un área que también quiero enfocarme que el tema del tema de emprendimiento el tema de emprendimiento para crear una comunidad de apoyo mutuo a todos eso lo traigo desde hace como un mes dos meses y ya voy a empezar a darle darle salida para todos apoyarnos en emprendimientos honestos y emprendimientos nobles el canal se va a prestar para poder apoyar entonces muy bien lleva por el momento me despido espero que les guste y nos vemos hasta el próximo vídeo saludos bye